Tener buen ojo, de ahí tendría que tener, digamos, un poco de experiencia, ¿no? Porque uno entra a editar, pero también tiene que estar consciente de lo que se necesita para ese trabajo. Porque uno puede editar, digamos, a su manera, pero para tu trabajo te piden editar de otra. Entonces tú tienes que encontrar un punto medio para poder hacerlo bien y satisfacerte a ti mismo y al público. Y eso es lo que más o menos uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Bueno, uno siempre está en constante retroalimentación viendo otros trabajos, ¿no? Entonces, viendo esos ejemplos, ya sea en internet o en la vida real, uno ya se va imaginando cómo hacer las cosas. Sobre todo cuando ves en exteriores, porque ahí tú, como te expliqué, no puedes manipular las cosas. Entonces ahí tú te tienes que adaptar. Y ahí es en donde tienes que ser más creativo. Porque una persona puede tomar una foto a, digamos, a un árbol y miles de personas van a tomar la misma foto y se va a ver igual. Pero tú tienes que hacer la diferencia. Tienes que ser creativo, cambiar el ángulo, el momento de lía, el enfoque, todo. Es muy importante ser creativo porque al final el creativo es el que supera a los demás. Comenzando con lo que es físico, contábamos con un chef que preparaba, digamos, bodegones. Que, digamos, no era comida real de por sí. Entonces ese chef que nosotros teníamos, que no es, digamos, un chef que se consigue en cualquier lado, porque es un chef de fotografía, que es una herramienta fundamental para que hacer que la comida se vea preparada al instante así haya pasado una hora después. Entonces eso para mí es súper importante porque si no estaríamos preparando la comida cada rato para hacer varias tomas. Sobre todo que por las luces se malograba, se movía el helado, imagínate. En lo que es digital, bueno, más que todo el Photoshop. Nosotros manipulábamos mucho las fotos en Photoshop, como le dije, para ver, digamos, una sobreexposición de luz que era cuando le tomábamos foto, digamos, a un bodegón oscuro, pero había un punto blanco y la luz que tenía que ser lo suficientemente fuerte para poder iluminar toda la parte oscura quemaba la parte blanca y esa parte blanca era la que teníamos que editar. Era muy complicado. Cuando se hacen fotos en exterior no tenemos tanta disponibilidad de manipular el entorno porque nosotros normalmente trabajábamos en estudio, manipulábamos la luz, la dirección, todo lo armábamos pero cuando era en exterior solamente contábamos una luz, que era la real, pues, ¿no?, la del sol. Entonces, teníamos que jugar con eso. Nuestro clima acá es muy nublado, así que era muy complicado agarrar buen contraste de sombras. Y, a pesar de que era muy complicado, al final sí llegaba a quedar muy bien el trabajo. Y, bueno, ahí sí hacíamos bastante retoques porque cuando eran trabajos en exteriores eran tomas muy grandes con más detalles y ahí había mucho más retoque. Uno no puede ser totalmente libre, ¿sí?, porque, como les dije, es un trabajo en equipo. Hay que pensar en los demás, no hay que ser egoísta. Entonces, lo mejor que yo podría recomendar es adaptarse a lo que piensa el resto de tu equipo. Si es que tu trabajo es bueno y agrada, poco a poco te van a ir soltando un poco más y más y más y más y ya vas a terminar haciendo un trabajo bueno que te gusta, te sientes satisfecho y que sientes satisfecho a los demás. Podría ser el tema de ver en plano general lo que normalmente ya se tiene que editar sí o sí. Entonces, ya tú entras, ves tu imagen y ya sabes exactamente lo que tienes que editar. No tienes que revisarlo mucho porque ya tú sientes falta acá algo, retocar esto, esto, el otro. Y entonces, no tienes que revisarlo tanto. Es algo casi instantáneo. Que tú ves la imagen, dices, ¿qué pasa si hago esto? Lo mejoras, lo arreglas y queda bien. Entonces, sí, se podría decir que se requiere cierto instinto de edición. Comenzando por el trabajo más importante que he tenido, el primero, que fue en el comercio, aprendí que nada de lo que uno ve en las publicidades es, digamos, 100% real. Porque hay mucho trabajo de edición detrás de eso. Yo escuchaba que cuando veían alguna imagen, alguna publicidad, decían, no, eso debe ser todo falso, mira, eso no creo que se vea así tan perfecto o tan bonito. Pero no, es que en realidad sí, nosotros nos esforzamos mucho en hacer eso. Cuando entren, no se cierren en su propio estilo. Porque siempre va a haber alguien que te diga que arregles esto y lo otro. Entonces, tú simplemente tienes que aprender y no verlo de manera negativa. Tienen que abrirse a nuevas cosas, aprender, perfeccionarse en eso y poder, digamos, estar preparado para todo. Porque eso te va a hacer crecer profesionalmente.